Y hoy tenemos unos invitados que hemos escogido un poco pensando en el segundo tema más amplio del programa para que podamos tener argumentos. El doctor en Economía y profesor de la Universidad de Barcelona, el señor Emilio Valdero. El presidente de Cataluña, Acción, el señor Santiago Spot, el escritor Juan Carlos Girauta y el periodista al hombre de las cinco carreras, José Miguel Villarroya. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, Emilio. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y buenas tardes. Siéntense, por favor, sean tan amables. Quiero dar las gracias especialmente al señor Emilio Valdero y al señor Santiago Spot, porque nuestro segundo tema en el día de hoy tiene mucho que ver con algunas de sus creencias, de sus pensamientos y de sus reflexiones. Y necesitamos... Beban agua, veo que están bebiendo agua los dos a la misma vez. Estamos muy compenetrados. Ya, ya, ya. Bien, pues el señor Santiago Spot, que protagonizó la semana pasada una entrevista con nuestro compañero Melchor Miralles, en ABC.radio, donde, bueno, pues habló de cómo ve el Cataluña. Y recuerden que durante la semana pasada yo les enseñé una portada del diario ABC que decía, tenemos un problema con Cataluña. Después les enseñé una portada del Punabui que decía, tenemos un problema con España. Entonces, vamos a ver qué problema hay. No olvide que esta tertulia a la que se ha referido se retransmitió en directo por este canal. Sí, 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 también lo sé. Lo que pasa es que yo a esa hora estoy haciendo clase y, claro, no lo tengo presente, pero tiene razón el señor Girauta, que pueden seguir el programa de Melchor Miralles por esta cadena. Decía que este va a ser nuestro segundo tema más amplio. ¿Qué problema tiene España con Cataluña? ¿Qué le pasa a España con Cataluña o a Cataluña con España? Hoy, precisamente, un día tan especial en el que nosotros no tenemos fiesta en Cataluña. Digo nosotros porque hacemos el programa, como ustedes saben muy bien, desde Cataluña y algunas que otras comunidades de España tienen fiestas. Pero no solamente eso, sino que los reyes y el gobierno en pleno se han desplazado este lunes a Cádiz para celebrar con un acto institucional el Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de 1812. Don Juan Carlos se dispone a entrar en el pequeño oratorio gaditano donde hace dos siglos se gestó la primera Constitución promulgada en España. Aplausos para el rey en el lugar que primero proclamó la monarquía moderna, la soberanía nacional y la división de poderes, hoy ampliamente representada a un lado y a otro del monarca y entre los 300 invitados. De la labor reformista de aquellos diputados, Rajoy saca hoy una enseñanza para justificar sus reformas. Nos enseñaron que en tiempos de crisis no hay que tener miedo a hacer reformas, sino que hay que tener la decisión y la valentía de hacerlas. La reforma trajo el cambio y hoy como entonces el cambio es la reforma. Mensaje positivo del rey para quien la pepa es un referente útil. Podemos encontrar la referencia y la inspiración necesaria para afrontar las serias dificultades por las que nuestro país atraviesa en la actualidad. Los españoles somos plenamente conscientes de que hay buenas y poderosas razones para confiar en nosotros mismos. Obación cerrada para don Juan Carlos, que se ha levantado agradecido. El acto ha continuado con una ofrenda floral ante el monumento a la Constitución de 1812 y su llama perenne. Nunca se apaga en honor de aquellos hombres que acabaron pagando con cárcel y exilio el haber consagrado la libertad en un texto constitucional. Líneas abiertas 902-04-0177-carlos-2004-arroba-terra.es Es un primer interrogante cortito, la verdad, si quieren participar pueden empezar ya a hacerlo. ¿Están ustedes satisfechos con la Constitución actual? Ya que recordamos en el día de hoy la Constitución Española de 1812, conocida popularmente como la Pepa, que fue promulgada por las Cortes Generales de España. ¿Usted cree que, recordando esa Constitución, los españoles están satisfechos con esta Constitución, señor Spott? Pues no lo sé, se lo tendría que preguntar a los españoles. Yo a mí, pues yo como catalán y como independentista, como comprenderá, no es mi Constitución. Pero, recordando la Constitución, conocida popularmente con el nombre de la Pepa, que es un nombre, pues que francamente con ese nombre poca vida pudo tener la Constitución. Pero había en esa Constitución un artículo que era muy sintomático, que hablaba de... Era del año 1812, ¿no? Que hablaba de los españoles de ambos hemisferios. Porque entonces hacía referencia también a los españoles, en ese momento, de las colonias norteamericanas. Lo cual ya indicaba, digamos, la visión en ese aspecto que podían tener los padres, digamos, de esa Constitución, hablando, esa vocación universalista, ¿no? De hablar de los españoles de ambos hemisferios. Pero bueno, en todo caso, hablando de la Constitución actual, pues es una Constitución que, en definitiva, consagra la negación de Cataluña como nación. La negación de Cataluña que, a través del texto constitucional, pueda llegar a su independencia. La Constitución que consagra, además, al ejército español como garante de la unidad de la patria. Y la Constitución, en definitiva, que consagra toda la situación colonial que actualmente está sufriendo Cataluña. Por tanto, es una Constitución que a los españoles, pues imagino que a algunos les parecerá bien, a otros no les parecerá tan bien o a otros les parecerá mal, no lo sé. Pero como independentista y como catalán, esta es una Constitución que nosotros, lógicamente, combatimos y combatimos con toda la fuerza posible de la democracia, de la palabra. Y sabemos perfectamente que para llegar a la independencia hay que vulnerar esa Constitución. Yo quiero que ustedes oigan diferentes versiones en estos programas en los que hacemos diferentes invitados. Y ese es nuestro principal objetivo desde el primer día que nació este programa, poder dar la oportunidad a todo el mundo que exprese sus ideas y también a ustedes a través del teléfono 902-04-0177. Señor Girauta. Solo estoy de acuerdo con una de las cosas que ha dicho el señor Spott, que quizá es la más importante porque la ha reservado para el final como colofón, que para conseguir la independencia de Cataluña hay que vulnerar la Constitución. En eso estamos de acuerdo. A ver si se lo dicen las acciones de Convergencia, se lo hace entender. En lo demás, hombre, hablamos de una cosa que para mí tiene un enorme valor, ¿no?, en la Constitución de Cádiz, porque representa muchas cosas, ¿no? Y representa tantas cosas que no acabaríamos nunca y esto tiene que ser un debate. Así que me voy a ceñir a lo más importante. Lo más importante es la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz no es la primera Constitución que se estudia en las leyes fundamentales españolas, ¿no? Cronológicamente es la segunda. La primera, que era el Estatuto de Bayona, fue una Constitución hecha para España, pero no es una Constitución española. Es una Constitución que se hacía por parte de los franceses para que el hermano de Napoleón fuera el rey de los españoles. Conocido como Pepe Botella, despectivamente, y tal, el hermano de Napoleón. Era un hombre, ciertamente, ilustrado, ¿eh? Era un hombre ilustrado y la verdad es que las ideas ilustradas francesas habían penetrado en las capas más, en las capas intelectuales, digamos, más de élite en España y había, pues, este gran conflicto porque, por una parte, entre murallas y acosados y acechados por un ejército francés, había un grupo de ilustrados españoles que estaban permitiendo la entrada de principios, de ideas y de valores propios de la Constitución francesa, de la Carta francesa, ¿no? El Estatuto de Bayona, que es de 1808, por tanto, no es una Constitución española, aunque sí se hizo para España, y la primera Constitución, propiamente, es la de Cádiz. ¿Dónde está la virtualidad? La virtualidad, para mí, y esto es importantísimo, es que en la Constitución de Cádiz se produce un acto fundacional, que es el acto fundacional de la nación española como sujeto soberano. Nación entendida, como dice su propio artículo primero, de la Constitución del 12, entendida como el conjunto, no sé si dice esa palabra, el conjunto de los españoles de ambos hemisferios, porque en esa Constitución participaron, como padres, como constituyentes, indígenas, mestizos, mulatos, negros, lo cual para esa época es ciertamente fascinante, ¿no? Vinieron delegados, por tanto, y todos constituyen la nación española. Por tanto, esta idea a mí me interesa mucho, porque es un concepto de nación que es prerromántico, y por tanto, es un concepto de nación que no está construido por el nacionalismo. Usted sabe que a mí el nacionalismo me preocupa enormemente, porque en la historiografía de la construcción de relatos nacionales, obligatoriamente se tienen que mezclar hechos con leyendas y se tiene que apelar a sentimentalismos y tal. Lo que hubo en Cádiz, insisto, es prerromántico, y por lo tanto, es, digamos, los precedentes de lo de Cádiz son la Revolución Americana con su propia Constitución y la Revolución Francesa con su declaración de los derechos del hombre, etc. Esos son los dos precedentes. Nos situamos a principios del siglo XIX y es un acto fundacional, fundacional. La nación española, entendida como el conjunto de sus hombres, sus hombres porque entonces se lo votaban los hombres. Como sujeto soberano, nace allí. Y por tanto, el resto del debate sobre nación o no, a mí me interesa poco. Queda para los que tengan tiempo para esas cosas. Vamos al teléfono y precisamente ya que hablamos de la Constitución Española del 1812 en Cádiz, nos vamos hasta Cádiz. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Juan. Bueno, de Cádiz no, de Jaén. Ojalá estuviera en Cádiz. Pues nada, pues en Jaén me he equivocado yo. Perdone. Adelante, tiene la palabra. No hay nada que ver. En principio, viva la nación española, porque hace 200 años fue cuando se institucionalizó el concepto de nación en esa unión de todos, como dice el artículo 1, de los españoles de los dos hemisferios. Que eso es importante. No solo había españoles de Cataluña, había españoles del País Vasco, había españoles de Castilla, había españoles de Andalucía, había españoles de Filipinas, de Argentina. Eso era, como ha dicho Gerauta muy bien, eso era lo romántico. Pero es que además la soberanía residía en la nación española. Ahora viene mi compatriota Santiago Espau, resulta que muestra que es más español que nadie, puesto que es independiente. Los ibéricos eran unas personas muy independientes. Demuestra que él es más español que ninguno. A pesar de que él dice que no quiere España. No, por favor, no creemos problemas de eso de la nación catalana. ¿Cuándo ha sido Cataluña en la nación si no tiene ni bandera, si la señera es de los reinos de Aragón? Por favor, no inventemos historias. Cuando tenemos una cosa tan bonita que San Isidoro de Sevilla, en su etimología, dice Oh España, tierra más bonita que hay entre Occidente y la India, patria de muchas naciones. Y eso era el siglo VI. Entonces, ¿a qué venimos ahora a separar cuando tenemos una nación como la española que haya sido madre de muchas naciones? Muy bien, gracias. Desde Jaena, Madrid. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver, respecto a la pregunta que hacen ustedes, yo no estoy satisfecho para nada con esta Constitución. En muchos puntos. La primera que tenían que cambiar, pero además de forma bastante urgente, porque es muchísimo daño el que nos está haciendo a todo el conjunto, son lo del tema autonomías con los nacionalismos a la cabeza. Porque lo que no puede ser es que esta Constitución, en lugar de unirnos, nos está separando totalmente. Y nos está separando de una forma brutal y no nos está beneficiando absolutamente para nada. Ni dentro ni fuera de España. Porque cuando resulta que todo el mundo se está globalizando, aquí queremos los 17 reinos de Taipas. Y eso es lo que no puede ser. Y efectivamente, nunca han sido una nación, ni Vascongadas, ni Cataluña. No han sido nunca una nación. Y si no, que se repasen la historia, por favor. Yo leo la historia real, no es la historia de lo que nos vienen contando ficticiamente. Muy bien. Entonces, una cosa le voy a decir, que no quieren ser españoles, por la maletita y fuera. Y así se acabó todo. Pero que, por favor, esto lo tienen. Porque, mire, económicamente estamos arruinados. Estamos arruinados. Estamos arruinados en todos los conceptos. Porque aquí no hay unión. Para poner un negocio, una provincia. ¿Qué es esto? ¿Quién va a venir a invertir a este país con este reino de Taifas que tenemos? Bien, gracias por su participación. Muy pronto volverá el Puente Aéreo, aquel programa que hacemos en conjunto con la Comunidad Autónoma de Cataluña. Quiero decir con esto que se vayan preparando porque muy pronto, se lo avisaré de 8 a 9, volveremos a juntarnos todos. Y, evidentemente, este será un tema. Si Cataluña es una nación o no. Pero será más adelante. Me permite solamente un apunte por alusión del telespectador, creo que era de Jaén. Simplemente decía que entonces que yo era español. Evidentemente, por la fuerza, soy español. Pero, en todo caso, nuestra vocación es, como aquellos delegados americanos que fueron a la Constitución de Cádiz, nosotros vamos a abandonar esto y ya seremos españoles. Ay, señor Spota, ahora entraremos. Ahora entraremos en el tema que le pasa a España. Porque esa España también abarcaba Cuba, Venezuela, etc. Bien, ahora entraremos en ese tema que le pasa a España con Cataluña y Cataluña con España. Déjeme que haga el apunte final con el señor Valdero y con el señor Villarroya. Y ya entramos después a hablar de la... No, no se preocupe que le daré tiempo para que lo cierre. Usted cerrará el tema. Vale, gracias. Fíjate tranquilo, no se ponga nervioso. Adelante, señor Valdero. Bueno, desde mi punto de vista, la Constitución actual para la mayoría de españoles debe ser satisfactoria porque supone un cambio desde una época mucho más oscura, sin libertades, como era el franquismo. Bien, es cierto que esta Constitución a mucha o a una parte de gente la puede dejar insatisfecha. Recordemos que esta Constitución no fue votada en el País Vasco, ahí no salió el sí. Y es una Constitución que yo, por ejemplo, no la pude votar. Los que son mayores de 50 años sí, pero toda la población de menos de 50 años no la pudo votar. Con lo cual, para mí, esta Constitución tuvo su papel, jugó su papel histórico en el momento que le correspondía. Ciertamente, con un paralelismo con lo que hubo en el año 1812, que, como decía Juan Carlos, incorporaba ideas de la Revolución Francesa cuando estaban sitiados por los franceses. Yo también quería hacer una observación, que es que en ese artículo 1 hablaba de la nación española, de ambos hemisferios. Y, ciertamente, aparte de separar los poderes, tenía la innovación de considerar que la soberanía no era una cosa divina, que recaía en el rey, aunque luego Fernando VII, esto se lo volvió a cargar y fue efímero, ¿no?, el espíritu de 1812. Pero es cierto que la basa en el pueblo. Y entonces define lo que era la soberanía popular del pueblo con el concepto de nación española de ambos hemisferios. Yo quiero, como decía el señor de Jaén, había españoles en Argentina y en Cuba, es cierto, pero ahora, 200 años después, y bueno, menos de 200 años, hace 100 años después ya no era así, ya no había españoles en Cuba, porque Cuba se había convertido en un Estado independiente, igual que Filipinas, igual que todos los países de Sudamérica, México, etc. Por lo tanto, la realidad de lo que se puede entender por nación o por el sujeto que tiene esta soberanía, no es un hecho inmutable, eterno y que no cambia, no es como el océano o las montañas que siempre están ahí, sino que es un hecho cambiante, ¿no? Entonces, yo, la única reflexión que yo quería introducir es que, para mí, el valor más importante de una sociedad es la democracia y el respeto a las opiniones de los demás. Y para mí esto, los países anglosajones son un espejo donde observarnos, porque tiene una larguísima tradición democrática, han tenido parlamentos desde hace siglos y siempre, la mayoría de temas, las grandes cuestiones se han debatido. Tenemos ahora el caso de Escocia, que su gobierno, que tiene mayoría absoluta, está planteando un referéndum de autodeterminación o de independencia, como le quieran llamar, y la respuesta del gobierno británico ha sido la de negociar y discutir los términos en los cuales se va a consultar a los escoceses que va a suceder. Una cosa similar ha pasado en Canadá, país también de tradición anglosajona, donde el Quebec dos veces ha ocurrido las urnas. Para mí lo más importante es que la gente se pueda expresar, que respetemos las opiniones de los demás y que los resultados que se obtengan democráticamente, con los criterios y las condiciones que sean. La Unión Europea, desde este punto de vista, ha establecido criterios, como es en el caso de Montenegro, que pidió que en un referéndum votara la mitad de la gente y el 55% de votos a favor. Es decir, la discusión de cómo, la manera, el censo, los mecanismos, todo esto está abierto, y pienso que las personas dialogantes y civilizadas lo tienen que poder hacer sin ningún problema, pero lo que sí que es cierto es que la Constitución española plantea un modelo autonómico generalizado para todo el mundo igual que no ha dejado satisfecho a nadie, no ha dejado satisfecho a las naciones históricas, a las comunidades históricas, como puede ser el País Vasco o Cataluña, y como decía la segunda señora que ha llamado, a muchos españoles no les ha dejado satisfechos porque tienen la sensación de que esto es un cachondeo y que aquí hay una dispersión y un caos absoluto que en cierto modo es así. Por lo tanto, yo pienso que el eterno problema, y con esto me imagino que enlazaremos en la segunda pregunta del problema, es que España es una realidad pluricultural, plurinacional, donde hay gran diversidad, y la solución que plantea esta Constitución no deja satisfecha a nada. Y para mí la única respuesta a este problema simplemente ha de ser democracia, consultar al pueblo y que el pueblo se manifieste sobre qué es el que quiere. Lo decía el señor Valdero, en breve ya mismo vamos a entrar en ese segundo interrogante, a ver qué le pasa a España con Cataluña, hay algunos medios de comunicación y alguna prensa escrita que no para de atacar a Cataluña, y desde Cataluña también reciben respuesta. Vamos a ver qué está pasando en esta relación y por qué se está dando este ambiente que se percata en la sociedad española. Señor Villarroya. Bueno, decir primero que la Constitución de Cádiz se llamaba la Pepa porque se promulgó el Día de San José, y el pueblo de Cádiz, que es muy llevado a la broma, y los chirigotas y demás, le puso la Pepa. Bueno, el Día de Misanto se promulgó. Es verdad, señor Villarroya. Se promulgó. Muchas felicidades, claro. Se promulgó. Vamos, se lo ha hecho venir para que... Me lo ha hecho venir para decir que era Misante, que me felicitaran ustedes. Es verdad, pero fíjense que he empezado el programa y ni siquiera hemos felicitado a nadie. A nadie del Padre, también. Sí, sí. El Día del Padre y... Bueno, muchas felicidades a todos, y aprovechando ahora a todos aquellos que celebren hoy el Día de su Onomástica, y a todas aquellas que celebráis hoy el Día de vuestro Santo, y como decía el señor Valdero, el Día del Padre. Muchas felicidades desde aquí a todo el mundo. Bueno, pues continúo diciendo que España ha sido un país desgraciado en su historia. Porque esta Constitución, que era una de las constituciones más avanzadas de su época, es decir, que recogía el espíritu, ya no tan solo ilustrado, sino el espíritu de la Revolución Francesa. Y en aspectos muy avanzados de la Revolución Francesa, hubiera significado que la historia de España, si esta Constitución hubiera entrado en efecto, porque no entró en efecto nunca en España, sacando un muy breve periodo de 1820 a 1823, posiblemente la historia de España hoy sería diferente. Es decir, posiblemente, y esto es historia ficción, las independencias de las colonias americanas se hubiera producido muchísimo más tarde, porque esta Constitución reconocía que no eran simplemente unas colonias, sino que formaban parte de lo que debía ser España. Y por lo tanto, tenían los ciudadanos que vivían en aquella, en lo que era la América Latina y Filipina, formaban parte de España y tenían derecho a tener los mismos derechos que tenía cualquier ciudadano español. Al mismo tiempo que eliminaba toda la costra del antiguo régimen y toda la costra del antiguo régimen en el sentido de aduanas interiores, en el sentido de latifundios, en el sentido del poder que tenía la Iglesia, tanto político como económico, eliminaba la Inquisición. Es decir, nos situaba, situaba a España en el conjunto de lo que luego serían los primeros estados democráticos europeos como era Gran Bretaña y era Francia y posiblemente no hubiéramos pasado a ser el patio trasero de Francia, utilizando aquella expresión que se utilizaba para América Latina y Estados Unidos, que América Latina era el patio trasero de Estados Unidos, porque durante todo el siglo XIX España simplemente fue el patio trasero de Francia. Bueno, Vaya terminando, por favor. No, no, por eso digo que hemos sido desgraciados y posiblemente algunos de los problemas que tenemos actualmente en España posiblemente no los tendrían. Y a la pregunta, si me dice la Constitución actual, yo recogiendo lo que ha dicho la señora que ha llamado, yo creo que los artículos que hacen referencia al Estado autonómico pues han quedado ya trasnochados y se han demostrado en una época de crisis como la actual que al mismo tiempo de ser trasnochados significan una carga económica impresionante al Estado español y que, hombre, una de las reformas que tiene que hacer este gobierno sí o sí es una reforma del Estado autonómico y de la administración española. Bien, vamos a recoger dos llamadas, cerrará usted el tema y ya hablamos de la relación entre España y Cataluña. En Castellón, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, tiene la palabra desde Castellón, Javier. Yo pensaba que estamos por los nacionalismos como siempre, que la historia se puede empezar de cero si se quieren así, que se haga un referéndum en cada autonomía y los catalanes que sean catalanes, Euskadi que sea Euskadi, estaríamos todos más unidos y lo que sería muy difícil ver una visión, es muy difícil ver una visión de País de la Cataluña, pero tanta historia que quieren y tal se puede empezar de cero, si quieren, civilizadamente siempre se puede empezar la historia de cero. No lo quieren así, pues que se haga una frontera y punto. Muy bien, ahora después vamos a hablar de ese tema. Mari Carmen, de Jerez de la Frontera, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, tiene la palabra. ¿Me permite decirle felicidades a Pepe Villarroya? Sí, por supuesto. Muchas gracias. Mire, yo quería decirle, yo, como el señor Velero, ¿no se llama el señor Velero? Valdero, Emili Valdero. Valdero, sí. Mire, señor Valdero, yo soy dialogante y soy civilizada, como usted bien ha dicho, no hay que ser dialogante y hay que ser civilizada, pero también me siento española. Entonces, el que yo sea española no significa que yo sea franquista. No. Yo no soy franquista para nada. No, no, correcto. Esto es totalmente correcto. La mayoría españoles no son franquistas. Gracias a Dios. Por eso le digo. Entonces, yo soy respetuosa con todas las entidades que hay en España y además, yo, si me siento española, no tengo conciencia de crear ningún caos por decir que me gusta vivir en España, en la que vivo, ¿no? Sí, sí. Me siento española, que estoy en Cataluña y me siento española, aquí en el País Vasco me siento española, aquí en Extremadura me siento española, me siento española en cualquier parte, en cualquier parte me encantan los catalanes, me encantan los vascos y por tal le digo que lo que no se puede es repetir continuamente que por ser la palabra España está ligada al franquismo. Yo no lo he dicho. Maricane, Maricane, no lo ha dicho, pero en todo caso hablaremos y pondremos a debate un día por qué a veces cuando se habla de España todavía hay gente que lo relaciona con el franquismo. Gracias por su llamada. Cierre usted este tema que yo quiero entrar ya de lleno en la relación amor-odio entre España y Cataluña. Bueno, cierro con un lamento histórico por la desgracia que supuso para España la figura de Fernando VII, también la de su padre Carlos IV, por cierto, si no hubiera sido un felón, si no hubiera sido un traidor y si no se hubiera ido a currucar debajo de la capa de Napoleón, pues nos hubiéramos ahorrado muchas cosas. Si no hubiera sido un traidor habría estado vigente la constitución de Cádiz cuando tenía que estarlo y no solo en aquel breve trienio, si no hubiera hecho lo que acabo de escribir con respecto a Napoleón, no hubiera generado el vacío de poder que supuso cosas buenas y malas y cosas que no son ni buenas ni malas. Por ejemplo, supuso que el poder surgiera por sí solo a través de las juntas y entonces, claro, no habiendo poder en España, las juntas espontáneamente crean embriones y realidades de poder popular que en América son el embrión de las independencias. del proceso de emancipación en los distintos territorios americanos. ¿Por qué? Porque una vez el gobierno lo tiene una junta allí es muy complicado que lo devuelva. Y después estaban los ingleses intentando devolvernos el favor entre comillas que les habíamos hecho nosotros al apoyar la independencia de las trece colonias. Por lo tanto, lo de Fernando VII fue una auténtica desgracia. Y cierro diciendo por suerte este rey que tenemos no es como Fernando VII es más bien lo contrario a Fernando VII y este rey asume hoy lo hemos visto los principios de Cádiz. quiero decir que también tenemos la suerte de tener una constitución en este momento que podrá ser perfectible y podrá ser criticable por muchos conceptos. Pero no deja de ser una cierta excepción histórica en estos avatares amargos que ha tenido España pues una constitución que lleva vigente 34 o 33 o 34 años y que es una constitución democrática oiga esto no es cualquier cosa antes de eso hubo largas décadas de dictadura antes de eso hubo una constitución republicana breve que jamás se aplicó porque fue siempre época de excepción durante la propia república y en medio de esas dos etapas una guerra antes de eso hubo una constitución que fue la que presidió la etapa de la restauración en España que efectivamente fue larga y duró pero ni mucho menos es comparable en términos democráticos con la actual constitución perfectible criticable pero con un catálogo de derechos y libertades que es perfectamente homologable con cualquier estado de derechos más avanzado del mundo con su división de poderes y nos guste o no nos guste yo he dicho mil veces que yo no soy nacionalista pero si soy constitucionalista y la constitución habla de nacionalidades y regiones yo no yo no haré jamás problema de una palabra si la constitución española ha dicho dice en su letra que España está compuesta de nacionalidades y regiones pues asumamoslo muy bien ahí lo dejamos y vamos con este segundo tema más amplio como siempre les invito a que participen con nosotros a que nos digan que piensan que es lo que se les pasa por la cabeza cuando nosotros ponemos sobre esta mesa temas como el siguiente que está pasando en Cataluña con la lengua con las banderas y con la independencia a España le molesta que hable Cataluña que se exprese Cataluña que alguna parte de Cataluña pida la independencia vean estas portadas y estos titulares de los últimos días que le pasa a España con Cataluña y a Cataluña con España Cataluña y a Cataluña En directo nos gustaría que opinaran hoy tienen en la mesa al señor Santiago Spott que siempre se ha declarado independentista no sé si usted también lo es o no no lo sé también lo es muy bien y al otro lado de la mesa tengo dos personas que no se declaran independentistas este programa lo hacemos de Cataluña evidentemente no se está viendo en Cataluña pero sí que nos interesa que nos expliquen y que nos cuenten por qué se da este motivo por qué se dan estas razones porque se llega a este punto señor Santiago Spott por qué quiere usted separar a Cataluña de España bueno primero primero de todo decir que el señor Villarroya y el señor Girauta también son independentistas ellos defienden la independencia de España imagino por tanto también son independentistas yo defiendo la independencia de mi país en este caso es Cataluña que no la tiene ellos la tienen pero la quieren defender y la quieren mantener posición absolutamente razonable ¿por qué quiere marcharse usted de España? bueno por motivos económicos motivos culturales en fin por toda una serie de motivos que los telespectadores yo supongo que tampoco los voy a cansar porque ya los saben y los hemos repetido en innumerables ocasiones pero yo me quería referir al titular de La Razón que no lo había visto lo he visto aquí y entonces yo a mí esto no puede dejar de producirme digamos mucha gracia en el sentido que a nosotros se nos acuse de nacionalistas a los independentistas todo y que yo siempre he manifestado que una cosa es el nacionalismo y otra cosa es el independentismo pero ese titular de La Razón será que no es España es nuestra nación será que no es nuestra razón nuestra razón de ser es decir esto esto si no es un titular esto si no es un titular nacionalista pues imagínese usted motivos por los cuales nos queremos independizar mire yo solamente voy a citar una llamada de una señora de Madrid creo que ha llamado que ha dicho textualmente que si no quienes sean españoles que cojan la maleta y fuera yo me dirijo a esta señora de Madrid y evidentemente lo digo que a nosotros de aquí no nos echa ni Dios eso de entrada porque esta tierra es nuestra es de los catalanes y de la misma manera que a mi no se me ocurriría nunca decirles a los de Cuenca o a los de Madrid que si no están contentos fuera a nosotros no nos van a venir digamos con esos argumentos a partir de argumentos como esos que acabamos de escuchar y que hemos podido escuchar también en este programa en innumerables ocasiones o podemos escuchar desde según que tribunas periodísticas hemos de llegar a la conclusión que este es un problema irresoluble que Cataluña tiene un problema con España evidentemente que España tiene un problema con Cataluña evidentemente no es un problema de ahora es un problema que se remonta ya como mínimo a 300 años estamos discutiendo aquí exactamente lo mismo que se discutía en la segunda república prácticamente lo que se discutía durante el franquismo lo que se discutía también durante la restauración es decir estamos enquistados siempre en el mismo problema que si en Cataluña se habla o no se habla el catalán se puede hablar o no se puede hablar que si los niños pueden hacer clases en catalán o en castellano los dos idiomas etcétera que si Cataluña reclama más dinero porque paga más al Estado de lo que realmente le corresponde a ver miren me remito solamente a las cifras oficiales del conseller Mascullell la semana pasada hombre nada sospechoso de radicalidad y él ya puso encima de la mesa los famosos él dice 16.500 millones de espolio que sufre en estos momentos podemos estar que sean 16.500 millones de déficit fiscal no de espolio él no dice expolio bueno pero lo digo yo el señor Mascullell dice que hay 16.000 millones de déficit fiscal yo piense usted que yo ya he puesto usted piense que yo ya he puesto al señor Mascullell como hombre moderado y por eso como moderado él habla de déficit fiscal pero yo no hablo si quieren hablamos de déficit fiscal pero entonces yo no hablo yo no hablo con eufemismos y entonces lo digo pues abiertamente entonces a partir entonces a partir de ahí estamos estamos exactamente encallados en el mismo problema delante de esta situación ¿qué podemos hacer? los españoles mire y ahora digamos con la voluntad de arreglar las cosas con los españoles ¿qué podemos hacer? vamos a continuar siempre igual vamos a continuar siempre con esta dinámica lo más lógico y lo más razonable ahora además en pleno siglo XXI tal como decía Mili Valdero además que el tema de las independencias en Europa ya es una cosa podemos decir regulada más o menos lo más lógico y lo más normal es que en una época en que es imposible un nuevo franco en una época en que afortunadamente los problemas se dirimen a través de la palabra y a través de las urnas es que Cataluña tenga la facultad como siquiera el País Vasco pero yo me ocupo de que Cataluña tenga la facultad en el momento en que haya una mayoría parlamentaria en poder convocar a las urnas y el pueblo catalán que decida exactamente lo que quiere ser muy bien ya está expuesto el tema más claro es imposible debate abierto pueden hablar pueden participar con nosotros ahora continuamos también aquí en la mesa en Madrid tenemos a Guadalupe ¿qué tal? buenas tardes hola don Carlos buenas tardes ¿qué tal? tiene la palabra Guadalupe referente a la pregunta España y Cataluña ¿es que Cataluña no es España? pregunto ¿Cataluña es España señor Spot? perdón ¿Cataluña es España? no ¿no? no ¿entonces usted por qué está aquí? porque estoy en Cataluña usted está ahora mismo hablando en un programa que no se ve en Cataluña bien y también me ha entrevistado una televisión francesa ya 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 pero yo digo lo que dice esa señora si usted no está a gusto aquí en España no esté no yo le digo que ustedes a mí no me echan de mi casa que es Cataluña bueno si pues vaya a Cataluña y te salí y te salí para su vida a menos a menos de que quieran hacer disfilar la guardia mora otra vez por Cataluña pero eso ya se ha acabado puede es esa diferencia que tienen porque España porque España si es que Cataluña es España quieran o no quieran y va a ser bueno pues oiga señora para usted lo será pues para mí no lo es ya pues eso no estoy aquí y usted tiene usted tiene el derecho pues oiga de opinar esto de si yo que ningún problema ahora a mí que no va a convencer y yo tampoco intento convencerla pero no trato de convencerle no no lo único que trato es si usted no está a gusto aquí en España y no quiera España no esté en España que no me voy a ir señora que yo no me voy que yo no me voy de mi país ya está y si quiere venga a echarme usted a los que somos verdaderamente españoles vale muy bien fantástico no nos podríamos de acuerdo seguro Guadalupe gracias por su llamada 902-04-0177 la señora Guadalupe dice que Cataluña es España dice que pues nada y lo ha dicho claramente vamos por este lado de aquí señor Villarroya bueno a ver yo la pregunta la transformo de activa la paso por pasiva yo no pongo la pregunta que problema tiene España con Cataluña yo creo que España con Cataluña no tiene ningún problema salvo los problemas que Cataluña tiene con España es decir claro si desde Cataluña se buscan problemas con España pues entonces evidentemente España ¿pero qué problemas se buscan desde Cataluña? hombre primero es decir parece ser que para algunos como el señor Spott España es los bandoleros de Sierra Morena que algunas veces nos ha dicho aquí en el programa que se hace desde Cataluña porque parece claro que el déficit que el déficit entre otras cosas es una mala gestión de los diferentes gobiernos de la Generalitat de Cataluña no simplemente el dinero que no le envía el Estado Central que no le envía tampoco a otras comunidades autónomas que también tienen déficit porque parece ser que solamente el expolio del gobierno central se produce contra Cataluña porque le tienen mucha manía desde el gobierno central a Cataluña porque verdaderamente estas mentalidades es que el odio ancestral de que España le tiene a Cataluña bueno pues este expolio de los bandoleros de Sierra Morena pues hombre es decir el problema que tiene Cataluña con España oiga quien quita las banderas de los ayuntamientos quien de una bandera hace un problema legal un problema político un problema cívico un problema de convivencia no es España es quien retira la bandera quien está hablando permanentemente de robo de expolio es decir desde Cataluña desde España no se habla de expolio ni de robo por parte de Cataluña quien intenta negar que el castellano sea lengua vehicular en las escuelas o en la administración pública de Catalana cuando lo dice el propio estatus de autonomía de Cataluña pues no es España será desde aquí y hombre yo le diría también señores POS y además a los televidentes que nos están viendo desde otras partes de España hombre que tampoco se preocupen ustedes tanto de estos discursos porque hace dos semanas estos señores independentistas hicieron en el Palau San Jordi que caben unas 40.000 personas una asamblea por la independencia de Cataluña que no es el Bernabéu en el Palau en el Palau San Jordi en el Palau San Jordi si no caben más de 18.000 ya se lo digo yo caben más de 18.000 caben más de 18.000 caben más yo me he equivocado con 40.000 pero 20 y tantas mil caben porque la pista de abajo si se pone con la pista con la pista de abajo caben más pero no nos quedemos ahí pero no nos quedemos aquí bueno de todas maneras eran 4.000 personas vamos a ver señor en Cataluña se persigue el castellano usted no me haga estas preguntas porque usted mete la pregunta para que la gente diga las cosas a ver no hay una pregunta pero déjeme acabar el argumentario le digo que este sábado ha actuado la señora Isabel Pantoja y estaba lleno hasta la bandera bandera española y catalana y las dos juntas y había que comprar un jamón y Luis le ha metido 100.000 personas en el campo del Barça me refiero que tampoco son tantos y en ese folclore que montaron de que podía votar cada uno cada 20 veces en una urna de cartón votaron 18.000 personas pero para folclore Pantoja me refiero para folclore Pantoja me pregunta ¿el castellano está perseguido en Cataluña? hombre civilinamente es decir civilinamente claro usted me dice ¿está prohibido hablar castellano? hombre evidentemente que no no está prohibido hablar castellano pero hombre pero civilinamente pero cuando usted lee señor Villarroya pues en determinados sitios pues no se deja es tan mal visto que una persona señor Villarroya cuando usted lee la portada del diario ABC y dice tenemos un problema Cataluña ¿por qué dice eso? hombre pues porque Cataluña está planteando toda una serie el señor Villarroya trabaja en ABC o colabora en ABC por lo tanto él tendrá más argumentos pero vamos a ver tenemos un problema ¿qué problema tenemos? no, no el problema está en que Cataluña en estos momentos está creando unos problemas en la convivencia con el resto de comunidades autónomas españolas porque Cataluña la pretensión que tiene ya no solamente el sector independentista sino el sector nacionalista es unas pretensiones de decir hombre nosotros estamos por encima del resto es decir cuando al resto se le están pidiendo sacrificio ellos no quieren tener el sacrificio mire usted si el tema del déficit fiscal y el expolio de los vándalos de Sierra Morena oiga se puede aplicar a la Generalitat con los municipios de Cataluña es decir ¿cuánto dinero le debe la Generalitat a los municipios de Cataluña? pues una timorata y resulta que los municipios le van a pedir el dinero a la Generalitat y la Generalitat dice yo no tengo dinero y como no tengo dinero no se lo doy y se queda tan pancho y ahora nos meten el copago sanitario en Cataluña oiga pues me está robando también la Generalitat a mí vamos al teléfono vamos al teléfono durante esta semana apareció esa portada como dice el señor Girauto ahora le voy a preguntar a él porque él trabaja en el diario a veces que nos decía claramente tenemos un problema y ponía Cataluña por eso nosotros hoy dedicamos este programa en un día que es festivo en algunas comunidades autónomas en Cataluña precisamente no es festivo en Huelva José Manuel ¿qué tal? buenas tardes soy Juan Manuel vale pues perdone Juan Manuel adelante tiene la palabra llamo desde Lepe ¿vale? muy bien no desde Huelva mira que yo quería decir que a mí me gustaría que le diera la independencia a Cataluña y al País Vasco y después ¿pero por qué? sería perjudicado a ellos sí, sí sería perjudicado porque nosotros no compraríamos la otra parte de España no compraría ningún producto del País Vasco ni de Cataluña sería perjudicado a ellos o sea es que todos son tontos siempre de la independencia es que son tontos ¿usted cree que si se le diera la independencia a Cataluña y al País Vasco económicamente irían fatal? claro ustedes sí porque son ustedes hoy 7 millones de habitantes Andalucía 8 millones y más el resto de España a ver cuántos habitantes hay cuántos productos pero usted le daría la independencia a Cataluña si la pidiera o al País Vasco yo sí yo sí se la daba se la daba ¿a usted no le importaría que se marcharan de España? ¿cómo? sí a mí no me importaría pero os haría un muro alrededor de vuestro territorio un muro para que no paséis para acá pues esa es su opinión en Madrid María ¿qué tal? buenas tardes hola buenas tardes adelante tiene la palabra muy bien mire a mí me encanta Cataluña y me encantan los catalanes pero los que no quieren ser españoles me parece muy bien que no quieran ser españoles y que se vayan de España tienen ahí a Francia y a Portugal muy cerca pues que se vayan que estorban a mí viva España y Cataluña es España y no tengo más que decir y si no se quieren ir que los eche la legión que para eso está ¿que nos echen a quién? la legión la legión con la cabra muy bien gracias por su participación con la cabra incluida ¿no? con la cabra incluida le daría a usted la independencia a Cataluña si la pidiera le gustaría a usted que España estuviera más unida porque claro aquí cada vez son más los que piden que se quieren marchar de España ¿por qué? es algo que también nos podemos preguntar esta tarde 902-04-0177 quiero hacer hoy este programa porque es verdad que se habla mucho de Cataluña en muchos programas pero nadie les da la opinión a todos ustedes y tampoco invitan a estos programas gente que quiera la independencia para Cataluña no, no cuando se habla de lo que se habla como diría el profesor Caja hay que documentarse y hay que traer evidentemente las personas implicadas en el asunto señor Valdero a ver a mí me gustaría reconducir el debate por otros derroteros más racionales y con menos carga emocional yo por mi parte no me defino como nacionalista comparto con Juan Carlos un cierto repelús por las exacerbaciones tribales y en cierto punto folclóricas yo pienso que aquí el debate tenemos que centrarlo sobre el tema del concepto de estado propio un estado no es más que una forma de organizarse de una determinada colectividad humana que presta unos servicios da una serie de derechos y donde los ciudadanos tienen las obligaciones y a eso le llamamos el estado español estado español y entonces desde mi punto de vista a mí me gustaría que Cataluña tuviera su propio estado pero de momento Cataluña está dentro del estado español sin duda alguna en mi propio carnet de identidad lo dice no, no una cosa es una opinión política que yo expreso y otra cosa es la realidad que no está en discusión porque la realidad es una y es la que hay yo creo que el problema para responder a su pregunta es lo que yo llamaría una incomprensión estructural de lo que ha sido los órganos de poder del estado español respecto a lo que significa Cataluña y a la diferencia a la diversidad cultural lingüística histórica de los catalanes que esto es un hecho real en Cataluña hay una cultura distinta hay un idioma distinto y yo pienso que históricamente lo que ha sido el estado español en todas sus formas monarquía república ha mostrado una sensibilidad muy baja o nula para comprender esta diversidad desde este punto de vista ha habido pensadores intelectuales españoles que concebían España como la suma de realidades diferentes y que se juntaban desde un respeto absoluto a la diferencia España nunca se ha concretado en un estado con esta expresión España desde mi punto de vista se concibe con un estado uniforme desde un punto de vista cultural con el castellano o español como le queramos llamar y homogéneo con tendencia a ser centralizado históricamente el estado de las autonomías y brevemente en el periodo republicano antes de la guerra civil hubo un pequeño experimento donde hubo autonomías y esta dificultad histórica de lo que es el estado español y sus órganos de poder de asumir la diferencia y la diversidad con normalidad cosa que sucede en otros estados del mundo en Canadá hay canadienses de cultura francesa que aman la gastronomía porque son de cultura francesa que coexisten con anglófonos que su plato más exquisito es una patata con mantequilla y conviven con realidades culturales distintas sistemas educativos distintos tradiciones distintas aficiones distintas conviven con cierta normalidad y forma civilizada en Canadá por lo tanto esta dificultad histórica de España del estado español para comprender una realidad distinta ha ido generando una brecha lo que podríamos llamar una desafección creciente en el caso de Cataluña esto ha tenido sus puntos de máxima fricción como la sentencia del tribunal constitucional que se cargó el estatuto que los españoles deberían comprender que el estatuto fue un intento del parlamento de Cataluña de encajar Cataluña en España esto no fue comprendido y al cargárselo una gran una gran cantidad una importante proporción de ciudadanos catalanes esto lo vieron como un elemento de rechazo de negación de una identidad propia que es la que es y por mucha gente que ya me diga les envío la legión un muro esto es España a ver aquí la gente tiene una cultura una parte de los habitantes porque hay mucha gente que es de origen que ha venido de otras regiones del estado pero hay pongamos más o menos la mitad de la población que siente tiene como lengua materna el catalán tiene una cultura distinta y tiene unos elementos de identidad diferentes todo esto ha generado un rechazo creciente termine por favor si voy rápido al que se le suma el tema de fiscal el tema de los impuestos aquí yo me referiré a los datos sobre balanzas fiscales para que nos entiendan los espectadores la balanza fiscal se mira la diferencia entre lo que un territorio ha aportado de impuestos al gobierno al ministerio de economía en este caso y lo que el estado se ha gastado en este territorio pues esto está en la web del ministerio de economía y hacienda consultable por cualquier ciudadano y en el caso de Cataluña la diferencia es muy grande entonces es cierto que los impuestos los pagan los ciudadanos todos los ciudadanos son tratados igual pero no el estado gasta igual en todos los sitios con lo cual se genera una diferencia por la vía del gasto nunca por la vía de la tributación esto que quede muy claro es cierto que pagan los impuestos las personas y no los territorios entonces en Cataluña esta diferencia es excesiva no es comparable a ninguna otro territorio del mundo a ninguno con lo cual podemos hablar de que existe un déficit fiscal excesivo y por último para mi la solución vamos a ser más breve no está no está en poner muros ni en enviar la legión ni en decir oiga si a ustedes no les gusta se vayan a Portugal yo lo considero una falta de respeto muy grande yo pienso que la respuesta es democracia tolerancia y preguntar a la gente preguntar a los ciudadanos realmente cuál es el futuro que quieren para su colectividad por lo tanto yo esto lo arreglaría con un referéndum consultando a los catalanes lo que quieren hacer y el resultado asumirlo y sin ningún problema hay quien piensa que claro si se hiciera ese referéndum señor Valdero también se tendría que hacer al resto de España para que también el resto de España opinara si quiere darle la independencia o no a Cataluña yo me guiaría por el modelo británico y escocés pienso que es un modelo que habrá que seguir con mucho detalle Antonia en Sevilla buenas tardes hola buenas tardes usted dirá bueno vamos a ver yo voy a empezar por decir que yo tengo una hija que está trabajando en Barcelona a la que habla el catalán escribe el catalán ella está allí muy a gusto la pena es que el trabajo que hay en Cataluña no lo ha podido conseguir en Andalucía se ha tenido que ir allí pero ella está allí muy contenta lo que está es muy sorprendida porque dice que las personas más radicales con las ideas más radicales en contra de España son hijos de inmigrantes la gran mayoría son hijos de inmigrantes tema interesante son hijos de Andalucía o hijos de extremeños o de castellanos o de gallegos esos son los más radicales y a ella le sorprende mucho porque con todos los respetos para Cataluña con todos mis respetos para Cataluña para los catalanes ella jamás en la vida por muchos años que se siente Cataluña va a dejar de ser andaluza además es muy andaluza muy andaluza echa muchísimo mucho de menos su tierra pero por eso le sorprende más todavía que hijos de inmigrantes y más todavía hijos de andaluces sean los más radicales que ella tiene el trato con ellos los más los más anti españoles o antinación española son hijos de emigrantes muy bien pues ahí nos quedamos Elvira en Málaga ¿qué tal? buenas tardes hola buenas tardes desde Málaga tiene la palabra sí sí hola buenas tardes buenas tardes ¿oiga? adelante mire vamos a ver lo primero yo soy de Zaragoza he nacido en Zaragoza vale entonces vamos a ver Zaragoza ha sido un reino y estos señores jamás han sido un reino los catalanes han sido un condado del reino de Aragón con los que tienen hasta nuestra bandera que por cierto no tienen ni bandera ¿vale? eso es lo primero y estos señores se ponen a rogar que sea Cataluña suya porque de ellos aunque ellos han nacido allí solamente serán propietarios de su piso y se lo han pagado ¿eh? o sea no se arrogan es un derecho que no tienen ni lo han tenido ni lo tienen esto es de España de toda la vida estos señores han nacido ahí pues muy bien pero no quiere decir que sea suyo ya le digo será suyo si tiene un piso y lo pagan sino tampoco o sea que esto es de España a ver si se entera a ver ¿vale? y de todas maneras será un reino de Aragón que es lo que han sido en toda su vida y en Aragón se han hablado idiomas mucho más ancestrales en el Pirineo que los tuyos que es un simple ideal esto porque a mí no me digan que eso es un idioma así que ahí se abre el español estos señores es un condado de Aragón y estos tienen ningún derecho porque se quieren hacer los protagonistas y los reyes de Tarsas o los protagonistas de la peli y miren señores esto es de Aragón y esto es de España así que preguntarse a los españoles y no nos quiten la bandera a los aragoneses ¿vale? o sea que no tienen ningún derecho que son unos contadictos y miren son unos contadictos Alvira déjeme que le haga una pregunta yo le voy a ser más comisiano y esto es de España si no tendrán que preguntar a los españoles o a los aragoneses ¿eh? así que ¿qué es Aragón derecho que nos vienen y han tenido en su vida? vamos y que nos inviten la historia vaya ya ya vale vale buenas tardes dejamos ahí quería apreciar una pregunta pero veo que tengo dificultad gracias por su llamada 902-04-01-77 es un tema que es muy comentado en diferentes momentos del día siempre hay alguna noticia que está relacionada con Cataluña alguna algún titular por ejemplo el periódico dice los consistorios catalanes sin la bandera de España serán denunciados más de 400 ayuntamientos otro titular del periodista digital en Cataluña se podrá estudiar en castellano si se acude a un juez el gobierno del diario El País el gobierno avisa a la Generalitat que no podrá convocar la consulta del pacto fiscal todo esto pues como que va minando, 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 minando en las conversaciones que tiene la gente por ejemplo un día festivo que la gente se reúne se va a tomar una cervecita unos perechitos unos mejillones y empieza un tema de conversación y muchas veces el tema de conversaciones estos catalanes que se han creído o estos catalanes que quieren la independencia o estos catalanes que van a destruir España muy bien pues hoy es un día para hablar de este tema como lo están haciendo ustedes y por eso se lo agradezco de verdad que llamen y participen y nos den su opinión señor Girauta vamos a intentar hacer un debate porque si no parece que soy el profesor que va dando la palabra uno por uno yo estaba esperando muy obediente a que usted acabara porque aquí se han suscitado tantos asuntos diferentes que uno ya no sabe ni por dónde empezar bueno empezaré por constatar que es muy difícil la interlocución con los nacionalistas de cualquier sí es muy difícil lo digo digo de cualquier sí ya 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 bueno vamos a ver respecto al ABC no solo porque yo colabore en ABC sino porque es que si ustedes leyeran ABC sabrían que ayer publiqué allí media página bajo el título de tenemos dos problemas ¿no? el público que seguramente si lee ABC lo sabrá pero usted que no lo lee no lo sabe no mire yo es una mala costumbre pero usted debería hacer lo que hace no pero usted debería hacer lo que hace el señor Graciano porque claro yo no puedo comprar todos los diarios donde escribe no se preocupe no sabe lo que hace el señor Graciano el señor Graciano me llama o me manda un mensajito y me dice Carlitos has leído el artículo que he publicado en el diario El Mundo por ejemplo ayer que hizo un artículo sobre un fraile entonces voy y lo compro pues normalmente yo lo digo nosotros yo le avisaré compramos un diario o le traeré el diario si usted me avisa yo entonces dio tanto que hablar esa portada del jueves pasado tenemos un problema que yo digo ayer escribí bajo el título tenemos dos problemas lo siguiente que voy a repetir muy brevemente ahora mire en primer lugar no entiendo a qué viene el el grigay que se ha organizado el griterío y la indignación que se ha organizado porque se constate lo que se ha intentado hacer constar durante tanto tiempo esto es un recibí después de años de emitir desde Cataluña desde Cataluña hemos emitido una serie de mensajes que son el encaje en España es muy difícil querríamos ser españoles pero no nos dejan nos roban o nos expolian oiga es un recibí tenemos un problema o es que no tenemos un problema no ha dicho Oriol Pujol que creo que ahora eso va a ser en las próximas horas secretario general de convergencia democrática de Cataluña el partido fundado por su padre no ha dicho él que estamos ante un choque de trenes entre España y Cataluña hombre entonces tenemos un problema yo lo que añado es que tenemos otro tenemos dos problemas mire hay un problema catalán de España España tiene un problema catalán que para mí el problema catalán que tiene España para mí deriva de un mercadeo de las emociones y de los sentimientos y deriva de un juego peligroso por parte de quienes han tenido la responsabilidad del gobierno en Cataluña durante mucho tiempo del color que fueran y que han intentado soslayar la constitución y Cataluña tiene un problema español Cataluña tiene un problema español que tiene que ver con sus finanzas con su suficiencia financiera y yo añadía que los catalanes que nos sabemos y queremos españoles tenemos por tanto dos problemas los dos juntos tenemos claro mire aquí hay una paradoja solo hay que ver las cosas que nos dicen los espectadores aquí hay una enorme paradoja si nosotros situamos el sujeto soberano como deberíamos hacer nosotros en España digamos bueno si Cataluña se quiere separar de España naturalmente esto lo tiene que decidir el pueblo español que es el sujeto soberano indivisible paradoja si convocamos este referéndum Cataluña será independiente denlo por hecho porque hay mucha gente que se ha hartado de una cosa de la que naturalmente no tiene por qué saber ni estar encima de sus detalles porque el que vive en Sevilla o vive en Murcia o vive en Canarias pues los detalles oiga usted pues mire los mismos que puedo tener yo de Canarias de Murcia o de Andalucía son pocos es una cosa más bien grosso modo y por lo tanto están bastante cansados y como el nacionalismo aquí ha gobernado mucho tiempo pues resulta que el nacionalismo se nutre del victimismo si no hay victimismo ¿para qué vas a votar a un partido nacionalista si no te están transmitiendo constantemente la sensación y el mensaje de que son víctimas de algo por lo tanto si vota el sujeto soberano que nosotros defendemos Cataluña será independiente si vota ahora el sujeto soberano que ustedes defienden que es el pueblo catalán ¿eh? Cataluña no será independiente y eso lo sabéis digo si se vota ahora lo sabéis como tampoco sabemos si votase España que saldría la independencia yo te digo que mi hipótesis es esa hay una paradoja en cuanto al sujeto soberano yo si se tiene que votar un referéndum de independencia espero que se vote solo en Cataluña porque entonces Cataluña no será independiente es que Girauta evidentemente se va a votar se va a votar en Cataluña me gustaría que se pueda hablar de estos asuntos sin mezclar los sentimientos y me gusta lo que ha dicho Emilia antes al respecto ¿no? porque uno no puede imponer sus sentimientos como argumento o sea a mí no se me ocurriría porque es que no me entendería con casi nadie si yo os dejo ver mis sentimientos sobre lo que es España para mí Portugal es España y Cuba es España entonces claro no podríamos ni empezar a hablar me lo quedo dentro y entonces hablamos con argumentos pero no con sentimientos lo que a ti te han dicho y que me preocupa esto de que te vayas a Francia o te vayas a Portugal que no me voy a Girauta a mí me lo han dicho 800 veces respecto a Cataluña que también es mi patria chica o sea yo soy catalán y me han dicho 800 veces vete de Cataluña no seguir nadie de ningún sitio por definición justamente porque lo he sufrido te digo tú no te has de ir de ningún sitio ni yo tampoco tenemos que llegar a poder hablar sin ofendernos y no ofendernos quiere decir oye pues no no insultar gratuitamente los símbolos que para mucha gente pues tienen tienen mucho contenido a mí me permite espera un momentito doy unas llamadas de teléfono y vamos a por ese lado puedo decir como frase final porque ha salido el tema del déficit el asunto del déficit yo estoy de acuerdo con que se publiquen balanzas fiscales transparentes pero todas las cuatro balanzas fiscales hay cuatro maneras de calcularlas y que se publiquen las cuatro y que se discuta con conocimiento de causa explicando bien cada una cómo se calcula cómo se calcula qué quiere decir y bueno y cuáles son las alternativas que hay para solucionar el problema pero ese es un problema efectivamente es un problema vamos al teléfono Ruse de Pego ¿qué tal? buenas tardes buenas tardes tiene la palabra me gustaría decir tres cosas en defensa de los catalanes primero eso de que someten al castellano me parece absurdo yo soy catalano parlante también porque Pego es alicante yo soy valenciana a mí no me molesta que me diga país valenciano entonces yo hablo bien el castellano le aseguro que lo hablo mucho mejor que muchos castellanos y no he conocido en mi vida a ningún catalán que no le hable exactamente igual que yo luego segunda anécdota mi hija 10-11 años la mando a Alemania aprenderá el alemán ya sabía la niña francés e inglés va allí en el grupo donde hay que era un castillo por cierto una niña de Tarragona y una niña de delicante lo normal se ponen a hablar en su idioma catalán grupito de castellanas haz el favor de hablar en el idioma español porque Valencia y Cataluña son España y tenéis que hablar español mi hija repito niña de 10-11 años y dice de acuerdo vosotros sois los que decís que Cataluña y Valencia es España ¿no? luego mi idioma también es español y puedo hablarlo como me dé la gana y cuando me dé la gana claro bien ya segundo les diré también la constitución española dice todos los españoles tienen la obligación de conocer el idioma español y el derecho a usarlo o sea yo tengo obligación de saber entender el castellano pero no tengo ninguna obligación de hablarlo según la misma constitución que ustedes están diciendo nadie se lo niega eso de que aquí un catalán porque no le guste cómo está el asunto se tenga que ir de su propia tierra vamos a pagar y vámonos yo incluso el señor Spot la primera vez que lo oí yo me asusté porque yo soy federalista y le tengo que pedir disculpas porque es que ahora le entiendo perfectamente su punto de vista porque es que es que los atacan por todos lados oiga pero usted no escucha no escucha el señor Spot en el programa catalán el señor Spot hace una semana nos dijo que habría la diagonal para que nos fuéramos nosotras es que lo vuelvo a repetir que si aquí no podríamos vivir que si no sé qué oiga cuando ustedes tienen el boicot para Alcava catalán no se dieron cuenta que hacían un boicot también las botellas perdone están hechas en Valencia y el corcho viene de Extremadura claro señora escúchame un momento déjame hablar que usted ya habla bastante escúchame un momento pero ¿quién hace el boicot? cuando usted dice ustedes hacen un boicot ¿a quién se refiere? pues a todos los que se ponen en contra a Cataluña no, no, no señora no diga a ellos no diga a ustedes diga a quién hizo el boicot yo no diga ningún boicot yo bebo alcava catalán es que claro yo cada vez que hay un boicot publico una columna contra el boicot en Cataluña saben lo que dicen de su idioma que es un dialecto ¿vale? bueno es que lo digo no, no, no es que se lo digo usted está hablando de una realidad que no conoce y por lo tanto yo le digo su idioma que está defendiendo usted aquí en Cataluña le están diciendo que es un dialecto del catalán que es mentira ¿entiendes? no, mentira no es mentira es mentira es mentira es mentira lo es es una varietat sí es dialactal como palabra solamente existe en un diccionario hombre como de la misma forma que solamente existe lo que ustedes llaman español en un diccionario después cada nación tiene su propia idiosincracia y su forma de hablarlo Por ejemplo, la nación valenciana. Si yo para mí que usted me diga que lo que yo hablo es un dialecto, me trae sin cuidado. Porque para mí... Hay gente que no le trae sin cuidado. No, pues señor Girauta, es que hay más temas y más historias. Pero yo quiero saber si ella cree que Valencia es una nación. Gracias por llamarnos. Un momento que tenga otra llamada. Un momento, yo le daré la palabra. Tranquilidad, tranquilidad. Pero Valencia es la nación. Que tiro un petardo, eh. Cuidado, eh. Estamos en las fallas y no tengo tonterías. Tiene que haber traído una traca hoy aquí. La macleta, señor Fuentes. Pues mira, con lo que le gusta... Este país está lleno de nacionalistas de todo tipo. Esto es el caos. Esto es el caos. Los que queremos discutir con argumentos racionales, nos vamos a tener que retirar. Nos vamos a tener que ir de España. Antonio, en Huelva, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver qué nos cuenta usted desde Huelva. Bueno, yo es que este grigai no lo entiendo. España es más noble, más tranquila. Y hay una serie de grupos que te dedican a incordiar en toda, digamos, toda España. Porque Cataluña es una región igual que otra cualquiera, pienso yo. Y si ellos quieren independizarse, me parece muy bien. Lo es. Ahora, antes de independizarse, que nos dé a todos la misma participación en los cuales ellos han ido a la cabeza y nosotros hemos ido detrás. Cuando estemos todos al mismo nivel, que se independicen. Y no pasa nada. Y ahora cada uno que se atenga a sus consecuencias y punto. Muy bien, muchas gracias. 9-0-2-0-4-0-1-7-7. Estamos tratando este tema que ustedes saben perfectamente que en otros medios de comunicación es bien tratado. Bien tratado me refiero en que día sí y día no, se habla de Cataluña. Como si Cataluña fuera, no sé, el lobo feroz que viene. No lo sé, no lo acabo de entender tampoco. No es eso. Se perdió, pero si era usted déjeme. Es que somos pesados. Es que somos pesados. Es que somos pesados, coño, y estamos con nuestro tema siempre. Es un tema más. Yo lo que diría es que esto ha llegado a una situación en que quien va a ganar van a ser, como siempre, los que más perseveren. Y los independentistas lo que no se nos puede negar es perseverancia. Y vamos a continuar. Y si quieren en tono jocoso decir que por pesados, pues por pesados. Es igual. Pero nosotros vamos a persistir. Que por pesados se puede llegar a ganar. Vamos a persistir. A mí es lo que me preocupa. Vamos a persistir. Vamos a persistir. Es que en la vida, Girauta, tanto en la empresa como en la política, quien gana es lo que resiste. El otro día me preguntaba, le dije, ahora yo, si le voy a dar la palabra, pero ahora me ha venido a la cabeza que el otro día me preguntaba en un e-mail que me mandó un telespectador, me dijo, el lunes pregunta, y se lo voy a preguntar a usted, si Cataluña se independizase, ¿quién perdería más, España o Cataluña? A juzgar por las llamadas telefónicas, ganaríamos los dos. Ganaríamos los dos porque nos ahorraríamos toda una serie de discusiones y de disgustos. Yo pienso que sería terapéutico a nivel colectivo tanto para unos que para otros. Pero yo me quería referir... Hablemos del mercado catalán. ¿Dónde está el mercado catalán? El mercado catalán... España un tercio. Un tercio. Sí, pero porque estáis en la comunidad, no estaríais en la comunidad europea... A ver, ¿eso lo dices tú? No, no, lo digo yo no, porque vosotros vendéis una moto que es mentira. Espérate a ver qué le pasa a Escocia. Porque es mentira, le explicaremos... No, te explicaré precisamente que para entrar en la comunidad europea... Si ya lo somos, si ya lo estamos, que lo estamos, que no os podemos salir de un sitio donde estamos. Sabemos que esto es como los juegos de los niños. Señor Villarroya, que le tendremos que hacer como el Lego. Si hay un referéndum, el pueblo voto en que España haría represalia y pediría nuestra expulsión. Señor Spock, por favor. Hay un tema, y lo digo sinceramente que es un tema que creo que es muy interesante. Ha llamado a una telespectadora de Sevilla y ha hablado de que se ha sorprendido que los hijos de los inmigrantes andaluces que vinieron a Cataluña hace años, son los más radicales. Ahora que estamos hablando, ahora no, antes hemos hablado de la Constitución de 1812 y hablamos de las excolonias americanas, justamente fueron los hijos de los españoles integrados en aquellas tierras los que hicieron la independencia. Y en Cataluña va a pasar exactamente lo mismo. Y voy a decir por qué, además. Porque esos hijos de andaluces o de castellanos o de aragoneses, gran parte de ellos, como esta telespectadora ha constatado, no tienen el complejo del vencido que tiene el catalán de 50 generaciones. Han venido y se han integrado en este país, en el nuestro, con el espíritu español y con el espíritu de victoria. Y por eso son justamente los más radicales. Y gracias a ellos, y gracias a ellos que se van a enfrontar contra los españoles también, ahí vamos a ganar la batalla. Por eso esta llamada, yo es una de las llamadas, le digo sinceramente, que más me ha motivado y que veo, veo que esta situación ya hay muchos españoles que la están constatando. Y segunda cosa, vamos a hacer, o voy a intentar hacer, en cierta manera, un poco y permítame, ya que Girauta ha hecho propaganda de su artículo en ABC, yo también, Girauta, voy a hacer propaganda de mi artículo que va a salir próximamente en un medio digital. El título que le he puesto, y que él lo ha citado estas palabras, es Quieren ser españoles y no les dejan. Yo en este artículo explico una conversación con un estoniano, un conocido estoniano, lo conocí en Estados Unidos, y él me explicaba el proceso de independencia de Estonia, y de golpe me dijo, pero es que nosotros queríamos ser independientes simplemente porque somos estonianos, no éramos rusos ni somos rusos. Nosotros queremos ser independentistas, en mi caso, simplemente porque soy catalán, no porque no me dan el pacto fiscal como convergencia, porque eso es ponerle un precio a la independencia. Usted sí, pero yo me refería a Convergencia y a Girauta. Por eso mi artículo va dedicado a Convergencia, porque ellos quieren ser españoles, unos españoles peculiares, diferentes, con un régimen de financiación especial, con unas leyes españolas que les permitan mantener una personalidad diferenciada de La Rioja o de Cantabria, ahí está la gran diferencia entre Convergencia y nosotros. Mira, Santiago, en una cosa nos parecemos. Perdona, y aunque tuviese, en este momento, como si fuese Corso, que los Corsos, a Francia le cuesta dinero, Córcega, aunque España me diese dinero y me mantuviese, yo le puedo asegurar que continuaría siendo independentista. Por una razón, porque la libertad de mi patria, para mí, no tiene precio. Yo no le pongo una libertad de 16.000 millones o de 8.000 millones de pacto fiscal. Déjame que te diga que hay una cosa en la que nos parecemos, que es que estamos dispuestos a agarrar el toro por los cuernos. Es decir, yo de lo que estoy cansado es de que alguien, y estoy hablando naturalmente de CIU, Convergencia y Unión, aproveche sistemáticamente e históricamente una estrategia de victimismo que se va alimentando con un casus belli y otro, un casus belli y otro y otro, y ahora es lo de la consulta para tal, siempre van alimentando, y quien se beneficia básicamente son ellos, toda una casta y toda una clase empresarial, política, etc. Que sí que hacen dinero con España ellos, que sí que lo hacen ellos. Entonces, agarremos el toro por los cuernos. Vosotros y otra gente queréis la independencia de Cataluña. Nosotros y otra gente, como catalanes, queremos que Cataluña siga siendo España. Eso se tiene que poder hablar sin engaños, sin toncerías y sin insultos. Bueno, vamos al teléfono en directo, son las 6 y 20 de la tarde, estamos ya en nuestros cinco últimos minutos, y nos espera en Madrid, Julio. ¿Qué tal? Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, don Carlos, y mucho gusto volver otra vez a hablar con usted. Muchas gracias. Me tiene cogido todos los días. Bueno, me alegro mucho. Muchas gracias. No tenía pensado llamar, pero al escuchar a un señor que está a su derecha, el anti-español, yo soy de derechas, católico y español. Entonces ese señor de historia no tiene ni puta idea, perdón. Cataluña no es un país que se harta en decir país catalán. Cataluña es una región de España. Entonces aquí el problema que hemos tenido los españoles desde un principio, de hace 30 años, como yo digo, desde que empezó esta democracia de a mí me era de a conperdón, es que hemos sido muy buenos, muy pamplineros. Si desde un momento se hubiera atajado la situación, no estaría ocurriendo lo que está ocurriendo en este momento. Esto que ha dicho este señor, que valiente una señora que ha dicho, pues si tiene llamarías que vaya aquí a echarme a Cataluña. ¡Qué valiente es este señor! Yo sí iría y le echaría por patadas. Entonces la pena de España que esto ocurre aquí, porque en Francia, en París dicen, en León, yo no me voy a ir porque yo no soy francés, en Nueva York yo no me voy a ir porque yo no soy americano, las habían echado al río. Y aquí tenemos la pamplina de que hemos consentido mucho. Y eso es lo que nos está pasando. Esta gente no tiene vergüenza. Yo le voy a decir una anécdota, don Carlos, y ya permítame. Suelo decir, yo tengo un caniche de miniatura que pesa un kilo doscientos gramos. Es lo más bonito que hay cuando sale de la calle, llama la atención. Yo digo, si hay una persona en la calle que está pidiendo ayuda y no la conozco, paso de largo. Si hay un señor que le conozco y es como ese señor, paso de largo. Pero si hay un perro, voy corriendo al veterinario para que le cuide, porque sé que es legal. Las personas sin conocerlas, no sé. Y conociéndolas como este señor, pasaría de largo. Don Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. No, buenas tardes. ¿Me permite? Un momentito, por favor. Que te contraya a la oscila. Yo le doy si me hacéis perder tiempo. Le han comprado a don Caniche, tiene que poder contestar. ¿Quién usted hace el favor de no herir más todavía? Silencio. Rosa, de Madrid, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Adelante. Muchas gracias por atenderme y gracias por estar en el programa. Gracias. Pues nada, yo quería comentarles que, en mi modo de entender, he vivido tiempo fuera, además en Canadá, concretamente, como bien decía el señor que ha hablado al respecto, es que lo que tenemos que adoptar es una postura conciliadora. Yo particularmente soy de Madrid, nací en Madrid, y me siento muy orgullosa de que en mi país existan diferentes culturas. No nos sentimos orgullosos de nuestra diversidad gastronómica, pues de igual forma tenemos que sentirnos orgullosos de los diferentes idiomas, de la diferente cultura. Y saben qué les digo, yo fui a Navarra hace varios años y me sentí pobre de cultura. Digo, ¿por qué en el colegio no me han enseñado el euskera? ¿Por qué no me han enseñado el catalán? ¿Por qué no me han enseñado el pable? No sé, en tener en gran importancia también a esas partes que forman parte de España. Y así evitaríamos todos estos dimes y diretes, el conocer recíprocamente, tanto un lado como otro, la cultura española, que es la cultura de todos. Y si de otra forma no habría problema, no habría solución, pues miren, no sea cada uno, toma la decisión que tome. Pero debemos ser conciliadores, ante todo, de evitar todas estas radicalizaciones. España somos todos y hay que respetarse. Muy bien, Rosa, gracias por su llamada. Muchas gracias, de verdad, es que no tengo mucho más tiempo, un minuto, señor, señor Spot. Ladran, luego cabalgamos. Entonces. Pues no se ponga tampoco así, porque al final... Ladran, ha ladrado, ha ladrado. ¿Quién ha ladrado? Este español que ha llamado, ha ladrado, por tanto, cabalgamos. Ha hablado. Ha ladrado. He utilizado un refrán más español que Vilarroya, ¿vale? O sea, ladran, es decir, y del Madrid, y del Madrid. Ladran, luego cabalgamos. Entonces, si tiene narices, que venga a echarnos. Es que le han llamado caniche. ¿Vale? Si tiene narices, que venga a echarnos. Tan chulo que venga a echarnos. Y después, otra cosa que a mí realmente ya me empieza a preocupar de los españoles, que tienen manía persecutoria. Porque toda manifestación de independentismo, ya sea catalán, hablo como catalán, o ya sea vasco, en el caso del vasco, se lo toman como una cosa anti-española. Yo, sinceramente, lo que les recomendaría es que fuesen al psicólogo. Pues así termina este programa. Muchas gracias, señor Santiago Spott. Muchas gracias, señor Emili Valdero. Muchas gracias, señor Juan Carlos Girauta. Lo siento, no he tenido más tiempo para... ¡Viva España! Señor Villarroya, muchas gracias, también. Tengo mucho tiempo ya. Y mañana volveremos puntualmente a las 5 con otros temas. Cuando empiece el puente aéreo, que será muy prontito, volveremos a recoger este tema para que puedan hablar también los telespectadores de Cataluña. Que tengan una feliz tarde y los que están de fiesta, que acaben bien su día de fiesta. Mañana regresamos. Les espero aquí a las 5 de la tarde. Hasta mañana. Buenas tardes. Hay cañales que lo voy a hacer. Digamos más de élite en España y había este gran conflicto porque por una parte entre murallas y acosados y acechados por un ejército francés, había un grupo de ilustrados españoles que estaban permitiendo la entrada de principios, de ideas y de valores propios de la Constitución francesa, de la Carta francesa. El Estado de Bayona, que es de 1808, por tanto, no es una constitución española, aunque sí se hizo para España, y la primera constitución propiamente es la de Cádiz. ¿Dónde está la virtualidad? La virtualidad para mí, y esto es importantísimo, es que en la Constitución de Cádiz se produce un acto fundacional, que es el acto fundacional de la nación española como sujeto soberano. Nación entendida, como dice su propio artículo primero de la Constitución del 12, entendida como el conjunto, no sé si dice esa palabra, el conjunto de los españoles de ambos hemisferios, de los españoles de ambos hemisferios porque en esa Constitución participaron como padres, como constituyentes indígenas, mestizos, mulatos, negros, lo cual para esa época es ciertamente fascinante. Vinieron delegados, por tanto, y todos constituyen la nación española. Por tanto, esta idea a mí me interesa mucho porque es un concepto de nación que es prerromántico y, por tanto, es un concepto de nación que no está construido por el nacionalismo. Usted sabe que a mí el nacionalismo me preocupa enormemente porque en la historiografía de la construcción de relatos nacionales obligatoriamente se tienen que mezclar hechos con leyendas y se tiene que apelar a sentimentalismos y tal. Lo que hubo en Cádiz, insisto, es prerromántico y, por lo tanto, es, digamos, los precedentes de lo de Cádiz son la Revolución Americana con su propia Constitución y la Revolución Francesa con su declaración de los derechos del hombre, etc. Esos son los dos precedentes. Nos situamos a principios del siglo XIX y es un acto fundacional, fundacional. La nación española, entendida como el conjunto de sus hombres, de sus hombres porque entonces se lo votaban los hombres, como sujeto soberano nace allí y, por tanto, el resto del debate sobre nación o no, a mí me interesa poco. La actual es una Constitución que, en definitiva, consagra la negación de Cataluña como nación, la negación de Cataluña que, a través del texto constitucional, pueda llegar a su independencia, la Constitución que consagra, además, al ejército español como garante de la unidad de la patria y la Constitución, en definitiva, que consagra toda la situación colonial que actualmente está sufriendo Cataluña. Por tanto, es una Constitución que a los españoles, pues imagino que a algunos les parecerá bien, a otros no les parecerá tan bien o a otros les parecerá mal, no lo sé, pero como independentista y como catalán, esta es una Constitución que nosotros, lógicamente, combatimos y combatimos con toda la fuerza posible de la democracia, de la palabra y sabemos perfectamente que para llegar a la independencia hay que vulnerar esa Constitución. Yo quiero que ustedes oigan diferentes versiones en estos programas en los que hacemos diferentes invitados y ese es nuestro principal objetivo desde el primer día que nació este programa, poder dar la oportunidad a todo el mundo que exprese sus ideas y también a ustedes, a través del teléfono 902-0401-77. Señor Girauta. Solo estoy de acuerdo con una de las cosas que ha dicho el señor Spot, que quizá es la más importante porque la reservaba para el final como colofón, que para conseguir la independencia de Cataluña hay que vulnerar la Constitución. En eso estamos de acuerdo. A ver si se lo dice a las acciones de convergencia, el señor Girauta, y se lo hace entender. En lo demás, hablamos de una cosa que para mí tiene un enorme valor, la Constitución de Cádiz, porque representa muchas cosas y representa tantas cosas que no acabaríamos nunca y esto tiene que ser un debate. Así que me voy a ceñir a lo más importante. Lo más importante es la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz no es la primera Constitución que se estudia en las leyes fundamentales españolas. Cronológicamente es la segunda. La primera, que era el Estatuto de Bayona, fue una Constitución hecha para España, pero no es una Constitución española. Es una Constitución que se hacía por parte de los franceses para que el hermano de Napoleón fuera el rey de los españoles. Conocido como Pepe Botella, despectivamente y tal, el hermano de Napoleón era un hombre ciertamente ilustrado, era un hombre ilustrado y la verdad es que las ideas ilustradas francesas habían penetrado en las capas más, en las capas intelectuales. Y hoy tenemos unos invitados que hemos escogido un poco pensando en el segundo tema más amplio del programa para que podamos tener argumentos. El doctor en Economía y profesor de la Universidad de Barcelona, el señor Emilio Valdero, el presidente de Cataluña, Acción, el señor Santiago Spot, el escritor Juan Carlos Girauta y el periodista, el hombre de las cinco carreras, José Miguel Villarroya. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, Emilio, gracias. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y buenas tardes. Siéntense, por favor, sean tan amables. Quiero dar las gracias especialmente al señor Emilio Valdero y al señor Santiago Spot, porque nuestro segundo tema en el día de hoy tiene mucho que ver con algunas de sus creencias, de sus pensamientos y de sus reflexiones y necesitamos... Beban agua, veo que están bebiendo agua los dos a la misma vez. Estamos muy compenetrados. Ya, ya, ya. Bien, pues el señor Santiago Spot, que protagonizó la semana pasada una entrevista con nuestro compañero Melchor Miralles en ABC.radio, donde, bueno, pues habló de cómo ve el Cataluña y recuerden que durante la semana pasada yo les enseñé una portada del diario ABC que decía tenemos un problema con Cataluña, después les enseñé una portada del Punabui que decía tenemos un problema con España, entonces vamos a ver qué problema hay. No olvide que esta tertulia a la que se ha referido se retransmitió en directo por este canal. Sí, 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 también, también lo sé. Lo que pasa es que yo a esa hora estoy haciendo clase y, claro, no lo tengo presente, pero tiene razón el señor Girauta, que pueden seguir el programa de Melchor Miralles por esta cadena. Decía que este va a ser nuestro segundo tema más amplio. ¿Qué problema tiene España con Cataluña? ¿Qué le pasa a España con Cataluña? O a Cataluña con España. Hoy, precisamente, un día tan especial en el que nosotros no tenemos fiesta en Cataluña, digo nosotros porque hacemos el programa, como ustedes saben muy bien, desde Cataluña y algunas que otras comunidades de España tienen fiestas. Pero no solamente eso, sino que los reyes y el gobierno en pleno se han desplazado este lunes a Cádiz para celebrar con un acto institucional el Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de 1812. Don Juan Carlos se dispone a entrar en el pequeño oratorio gaditano donde hace dos siglos se gestó la primera Constitución promulgada en España. Aplausos para el rey en el lugar que primero proclamó la monarquía. ...para los que tengan tiempo para esas cosas. Vamos al teléfono y, precisamente, ya que hablamos de la Constitución española del 1812 en Cádiz, nos vamos hasta Cádiz. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Juan. Bueno, de Cádiz no, de Jaén. Ojalá estuviera en Cádiz. Pues nada, pues en Jaén me he equivocado yo. Perdone. Adelante, tiene la palabra. No hay nada que ver. En principio, viva la nación española, porque hace 200 años fue cuando se institucionalizó el concepto de nación. En esa unión de todos, como dice el artículo 1, de los españoles de los dos hemisferios, que eso es importante. No solo había españoles de Cataluña, había españoles del País Vasco, había españoles de Castilla, había españoles de Andalucía, había españoles de Filipinas, de Argentina. Eso era, como ha dicho Gerauta muy bien, eso era lo romántico. Pero es que, además, la soberanía residía en la nación española. Ahora viene mi compatriota Santiago Espau, y resulta que muestra que es más español que nadie, puesto que es independiente. Los ibéricos eran una persona muy independiente. Demuestra que él es más español que ninguno, a pesar de que él dice que no quiere España. No, por favor, no creemos problemas de eso de la nación catalana. ¿Cuándo ha sido Cataluña en la nación? Si no tiene ni bandera, si la señela es de los reinos de Aragón. Por favor, no inventemos historias. Cuando tenemos una cosa tan bonita que San Isidoro de Sevilla, en su etimología, dice, oh España, tierra más bonita que hay entre Occidente y la India, patria de muchas naciones. Y eso era el siglo VI. Entonces, ¿a qué venimos ahora a separar cuando tenemos una nación como la española, que haya sido madre de muchas naciones? Muy bien, gracias. Desde Jaena, Madrid. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver, respecto a la pregunta que hacen ustedes, yo no estoy satisfecho para nada con esta Constitución. En muchos puntos. La primera que tenían que cambiar, pero además de forma bastante urgente, porque es muchísimo daño el que nos está haciendo a todo el conjunto, son lo del tema autonomías con los nacionalismos a la cabeza. Porque lo que no puede ser es que esta Constitución, en lugar de unirnos, nos está separando totalmente. Y nos está separando de una forma brutal y no nos está beneficiando absolutamente para nada. La moderna, la soberanía nacional y la división de poderes, hoy ampliamente representada a un lado y a otro del monarca y entre los 300 invitados. De la labor reformista de aquellos diputados, Rajoy saca hoy una enseñanza para justificar sus reformas. Nos enseñaron que en tiempos de crisis no hay que tener miedo a hacer reformas, sino que hay que tener la decisión y la valentía de hacerlas. La reforma trajo el cambio y hoy como entonces el cambio es la reforma. Mensaje positivo del rey para quien la pepa es un referente útil. Podemos encontrar la referencia y la inspiración necesaria para afrontar las serias dificultades por las que nuestro país atraviesa en la actualidad. Los españoles somos plenamente conscientes de que hay buenas y poderosas razones para confiar en nosotros mismos. Obación cerrada para don Juan Carlos, que se ha levantado agradecido. El acto ha continuado con una ofrenda floral ante el monumento a la Constitución de 1812 y su llama perenne. Nunca se apaga en honor de aquellos hombres que acabaron pagando con cárcel y exilio el haber consagrado la libertad en un texto constitucional. Líneas abiertas 902-04-0177-carlos-2004-arroba-terra.es. Es un primer interrogante cortito, la verdad. Si quieren participar pueden empezar ya a hacerlo. ¿Están ustedes satisfechos con la Constitución actual? Ya que recordamos en el día de hoy la Constitución Española de 1812, conocida popularmente como la PEPA, que fue promulgada por las Cortes Generales de España. ¿Usted cree que, recordando esa Constitución, los españoles están satisfechos con esta Constitución? Señor Spot. Pues no lo sé, se lo tendría que preguntar a los españoles. Yo a mí, pues yo como catalán y como independentista, como comprenderá, no es mi Constitución. Pero, recordando la Constitución, conocida popularmente con el nombre de la PEPA, que es un nombre, pues que francamente con ese nombre poca vida pudo tener la Constitución. Pero había en esa Constitución un artículo que era muy sintomático, que hablaba de... Era el año 1812, ¿no? Que hablaba de los españoles de ambos hemisferios. Porque entonces hacía referencia también a los españoles, en ese momento, de las colonias norteamericanas. Lo cual ya indicaba, digamos, la visión en ese aspecto que podían tener los padres, digamos, de esa Constitución, hablando de esa vocación universalista, ¿no? De hablar de los españoles de ambos hemisferios. Pero bueno, en todo caso, hablando de la Constitución...